¿Cuál es el crecimiento orgánico dentro de las empresas? Lo vemos, así que acompáñame. Negocios en Digital 871. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast del programa de Negocios en Digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta hablar de los negocios. Y hoy estamos en nuestro segmento de oportunidades de negocios B2B, un lunes más, 24 de enero del 2022. Bueno, espero de todo corazón que sigamos avanzando en nuestras estrategias. De hecho, hoy vamos a hablar sobre cuáles deberían ser las estrategias o cómo deberíamos implementar las estrategias de crecimiento. Hay orgánico, inorgánico y nos vamos a enfocar en las de orgánico. Y para cuándo deberían o para quiénes, para qué empresas deberían aplicarse. Pero claro, no sin antes, atención, para todas aquellas empresas que necesiten aumentar su tasa de cierre, high ticket, a través de cerradores de ventas. Es decir, gente que entra al final de su embudo a tener esa conversación y cerrar la venta al final del caso. Pues dentro de cateman.com slash closers lo pueden revisar. Tenemos esta propuesta valiosa para cuatro empresas en realidad. Ya tenemos, estamos trabajando con dos y con el equipo, pues buscamos otras cuatro empresas más. Y la otra es pues crear embudos en LinkedIn que vamos a lanzar la primera edición del 2022, el 2 de febrero. Así que si eres una empresa B2B y quieres implementar embudos en LinkedIn, pues ahí está la propuesta. A través de estas mentorías, leads for sales, cateman.com slash mentorías, echarle un vistazo. Bueno, vamos a volver al tema. Estrategias de crecimiento. Y claro, es importante, digamos que es vital para que una empresa se proyecte a mediano y a largo plazo, estar pensando en estrategias de crecimiento que cumplan o que den respuesta a las necesidades del mercado. Al implementar estas estrategias debemos tomar en cuenta dos factores, el factor de riesgo y el factor del tiempo. ¿Por qué? Y la pregunta o las preguntas que deberíamos plantearnos es, ¿cuánto de riesgo quiero tomar en esta expansión de crecimiento? ¿O en qué tiempo lo quiero lograr? ¿Por qué? Porque, pues, al momento, y aquí vamos a entrar un poco a hablar del crecimiento inorgánico de forma muy rápida, porque, como les decía, vamos a enfocarnos más en el crecimiento orgánico. Un crecimiento inorgánico, pues, representa un crecimiento mucho más veloz, más rápido, incluso apalancándote de fuentes externas a tu empresa. Ya puede ser por financiación, por mayor conocimiento, por mayor visibilidad. Y esto se puede conseguir a través de una fusión o de una inversión o un young venture. Bueno, en fin, varias opciones que tenemos para que nuestra empresa, para crecer, pues, nos apalancamos en otros. Lo que sí, pues, queda a merced un poco de que seas independiente o que ya dependas de otras empresas para esto. Entonces, si eres una empresa joven o si deseas tener esa autonomía en tu empresa, mejor te convendrá tener una estrategia de crecimiento orgánico, ¿sí? Entonces, ahora, vamos a ver en detalle qué es esto del crecimiento orgánico o cómo crear un crecimiento orgánico. De hecho, hay cinco puntos y esta información, les cuento, es sacada de HubSpot, del blog de HubSpot, que está realmente muy bueno este. De hecho, les voy a dejar en las notas del programa el enlace. Pero, en todo caso, para pensar en estas estrategias orgánicas, bueno, digamos que la premisa principal es apalancarte en todo lo que tienes dentro de tu empresa. ¿Sí? Por eso, enfocarse en las fortalezas dentro del FODA y hemos visto enfocarse en las fortalezas, pues, lo que se te da bien hacer, ¿no es cierto? Y así tienes activos, pueden ser tangibles e intangibles. Entonces, ¿qué puede ser? Pues, tu capacidad de logística, de administración, de nuevos clientes, de comunidad, de bases de datos, de un know-how propio que, pues, muy pocos tienen. En fin, de todos estos criterios que pueden formar parte de esta fortaleza, pues, lo tienes que tomar en cuenta. Y eso nos lleva al segundo punto, que es apalancarte en tu talento humano. ¿Por qué? Porque, claro, parte de los activos es el talento humano con el que cuentas. Entonces, como segundo punto sería apalancarse en este equipo humano, identificar cuáles son las sinergias que provocan como equipo, cuáles son las destrezas y habilidades que cada uno de los miembros del equipo tiene. Y, obviamente, también dentro del equipo podemos también implementar o tomar en cuenta, dentro de este segundo enfoque, es las herramientas de gestión. Cada, hoy por hoy, siempre necesitamos herramientas que nos permitan, pues, automatizar, ser más eficientes en el día a día dentro de nuestras operaciones y procesos. Y, claro, si podemos contar con herramientas que nos ayuden a esta automatización, dentro del artículo se mencionaba que, claro, un CRM, de hecho, un HubSpot es uno de los elementos que tú puedes tomar en consideración, que te ayuden justamente a implementar una estrategia y a conectar, sobre todo, a conectar las diferentes herramientas que tú puedas contar para el manejo de tu negocio, ya sea que estemos hablando de, pues, email, de bases de datos, de gestión, de logística, de envíos. Entonces, hay, y hay muchas empresas que a veces tienen regada toda la información y si todo esto lo tienes coherente, incluso en una sola base de datos, ya es un ganar, ¿no? Bueno, entonces, esto, ojo, para un crecimiento orgánico, apalancarse o ir viendo cómo te enfocas o te apalancas a través de lo que le da bien a tu equipo de humano y qué herramientas estás teniendo para automatizar y ser más eficiente en tu gestión, ¿no? Como tercer punto, planificar las finanzas. Y, claro, cuando nosotros manejamos o creamos una planificación estratégica, pues, esta debe venir de la mano con la planificación de las finanzas. Es decir, debes asentar numéricamente tantos los ingresos, gastos e inversión que pueda tener esa planificación para, pues, a la larga también validar si hay rentabilidad, que esto es súper importante, ¿no? Adicional de reinventar el negocio como punto número cuatro en el momento adecuado. Sabiendo que cada vez estamos en un mundo cada vez más cambiante, que hay mucha incertidumbre, que hay mucho cambio, que hay mucho aporte, todo es muchísimo más rápido, ¿cómo no vamos a estar pendientes de reinventar nuestro negocio en el caso que así fuere? Yo, de manera muy rápida, hace algún tiempo ya les comenté que nosotros nos enfocábamos a una serie dentro de la agencia, a una serie de servicios de marketing, pues, de muchos tipos, de múltiples clientes. Y lo que ahora hicimos, luego de hacer esta reingeniería o esta reinvención del negocio, es enfocarnos en una solución en particular, en una solución enfocada para un nicho, y que es por eso ahora que estamos ofreciéndonos y somos expertos en la generación de embudos dentro de LinkedIn. Algo muy puntual. Y esto vale la pena reinventarse como negocio. Ahora, y esto lleva al final, que tú también te reinventes como líder de tu empresa. ¿Qué te tienes que reinventar? Porque yo creo que esto de las partes iniciales arranca desde esta reinversión de ti como líder de empresa para que estés en constante capacitación, salirte de la caja, tener un pensamiento disruptivo, y esto luego llevarle a que tu negocio se reinvente a través de buscar nuevos mercados, nuevas formas de hacer negocios, nuevas formas de adquirir potenciales clientes, nuevas formas de entregar tus servicios, en fin. Y bajo esto, pues, lo que sí es interesante tomar en cuenta, ya de que estás implementando estas estrategias de crecimiento, sin duda el siguiente paso va a ser medir y evaluar si es que efectivamente esto que estamos haciendo nos está llevando a algo positivo, y si no, a reajustar esas estrategias y volverlas a lanzar. En todo caso, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, Spotify, Google Podcasts, iVoox, iTunes y el formato de video en YouTube. Por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Les invito al día de mañana, tenemos una entrevista sobre el tema de economía digital en expansión. Vamos a hablar sobre blockchain, economía digital, bitcoins. Es algo que yo realmente les confieso, estoy empapándome recién, pero me parece que es obligación de que lo debemos, debemos prepararnos, porque si vienen cosas increíbles, ya está aquí junto a nosotros. Y si no nos capacitamos, pues bueno. Así que les invito, Julio César Ruiz, que es la persona que entrevistamos, nos deja valiosos contenidos, así que no se lo pueden perder. Y pues nada, se les quiere mucho y a que nuevamente el CTA principal, si desean implementar embudos de venta de manera natural, sin publicidad y llegar de manera orgánica a esos potenciales clientes, ya saben, a través de nuestras mentorías Leads for Sales, presentar su candidatura y pues porque ya mismo empezamos con la primera edición. Así que se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao.